Familia, ¿cómo estáis? Familia del canal Tuke Batuquero, aquí estamos en Guinea, los grandes maestros, Sila, a nuestra presentación. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí bien, estamos aquí en la isla Urubana, el centro cultural Yam Sila, y estamos aquí con los maestros Usman Ngom Kwandi, está Nansari Keita, está Sekusuma, está Bubba Sila también, y ahora nos van a enseñar un tipo de Kunkoba Dundun de Jamaná. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.